Es un honor verlos otra vez, y yo tengo una historia que decirles. Con Barracuda yo he trabajado, con el maestro, infinidad de veces hemos charlado con el director, por supuesto. Y hace unos días, Cecilia, estaba pensando que no había tenido la oportunidad de platicar contigo. Te he visto en diferentes shows, eventos quizá también, pero creo en esa forma cuando le dices al universo o le pides quieres algo, te lo pone ahora y te lo pone al cuatro, ya no uno, ya no solo tú, sino con cuatro leyendas de la música y de ahora, que es un honor estar platicando con ustedes. Mi querida y adorada Barracuda, que he trabajado desde mucho tiempo. También es un honor platicar de un evento que nació hace cuatro años y que sigue siendo algo muy vigente el rock sinfónico, por supuesto, que ahora viene el Palacio de los Deportes una vez más, maestro, una vez más. Varios auditorios, el Zócalo, Vive Latino, una gira que te llevó a lo ancho y largo de la República y más allá de las fronteras y lo que falta. Y lo que significa esto es una unión musical, es una fiesta. Pusiste cara a algunos compañeros, les pusiste, como algún día lo platicamos, ¿por qué no hacerlo? Porque estas son mis canciones y quiero tocarlas yo antes de que las toque a otra persona. Entonces, la verdad es que es un honor. Buenas tardes. Ya me metí mucho choro. ¿Cómo eres? No, buenísimo. Lo suficiente de un día adentro. Es un placer estar aquí platicando contigo una vez más, que afortunadamente siempre son diferentes y siempre tienen diferentes matices. Y como bien dices, ¿no? A mí el universo no me lo multiplicó por tres ni por cuatro, no me lo multiplicó por veintidós. Y no es tanto que suene como a capricho. Porque finalmente el rock nacional, el rock latinoafricano, mucha de la música que hemos hecho a lo largo de casi cuarenta años, podría estar absolutamente vigente sinfónico, eso me queda clarísimo. Pero tener esta posibilidad de retomar estas canciones maravillosas que hemos, todas las conocemos, todos las sabemos, todos las hemos tocado alguna vez, todos las hemos puesto en una fiesta familiar alguna vez, y llevarlo a sus últimas consecuencias. Como el Auditorio Nacional, como el segundo Palacio de los Muertos, como este segundo Palacio de los Muertos, como este segundo Palacio de los Muertos, como este segundo Palacio de los Muertos, y de la mano, de la mano y celebrando esta música, por lo menos una parte de la música que hemos explicado en otras ocasiones, no caben tantas buenas canciones en uno, ni en dos, ni en tres, ni en diez discos, o sea, esto nos podría dar parte de un montón de versiones del sinfónico. Pero lo que tenemos es esto, son dos discos entrañables con un monado de canciones maravillosas, que afortunadamente han resistido el paso del tiempo. ¿Certificado ambos por altas ventas? Sí, absolutamente, hemos sido muy afortunados, porque además en una época en la que ya no se vende el disco físico, del primero rebasamos las cien mil unidades, este casi nos acercamos a las cien mil, que es una cantidad importantísima de discos vendidos, y que también, por un lado, de esta necesidad de mucho del público, de tenerlo tangible. ¿Son platinos letos? Sí. De lo tangible, de tener el disco en la mano, de ver las fotos, de leer el crédito, de ver que están hechos en vivo, que es un equipo impresionante de gente que nos arropa, que nos cuida y que procura que todo pase de la misma forma posible. ¿Para qué? Para que lleguemos al escenario, la Cámara Metropolitana, el Código Sinfónico Terpe, los arreglos increíbles de Felipe Pérez Santiago, el equipo de producción encabezado por Eliseo, por Jerry Ponce, por toda la banda que forma parte de esto. Y desde luego de la mano con Sony, que Sony Music ha hecho una labor importante, y entonces no están los discos de sus tops, están los discos de Partido Sinfónico, entonces estar en Honduras y encontrar el disco allá, estar en Estados Unidos. Que de entrar y encontrarte el disco en algún lado allá es así como que ¡guau! Sí, ya es raro. Como una reliquia. Y se siguen desplazando de muchas formas inimaginables. Entonces estamos contentos, claro. Pues siempre los conciertos tienen cosas diferentes, no más que sorpresas. No hay que Héctor vaya a sacar un conejo de la chistera. O sea, pues no, no, no. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo, sí. Exactamente, ¿no? Prestidicitación. No, pero sí, celebramos esto, celebramos la música, celebramos 40 años de trayectoria de Ceci, querida, y 30 años de trayectoria de La Lupita, y 18 años de trayectoria de Ceci, querida. ¡Quince! ¡Quince años! Yo que más quisiera que fueran más, pues estaría... Te ha tocado estar en algunos de los conciertos. Pero además todos son diferentes. Y todos son diferentes. O sea, si hay como un script muy de forma, muy de que empieza aquí y acaba aquí, no nos podemos permitir muchas licencias porque no podemos alargar los solos, porque la orquesta, porque habría que escribir ahí al vapor, partituras y papeles, y es complicado. Pero finalmente todos los solos son diferentes. Y eso lo hace, me parece, todavía más enfrentar. Y ahorita, bueno, estamos nosotros cinco, pero platicando, por ejemplo, en el caso de Neón. Ves a... Sergio y Humberto. Humberto, feliz, y me decía, Sergio, es que nos pusieron cara. Sí. O sea, había generaciones que no nos conocían y vernos ahí, es más, mis propios hijos... No me conocían. En el escenario, ¿es en serio? Sí. Y luego ahí, wow, mágico, las mismas víctimas. No es lo mismo, voltear y ver al chipo y ver toda una orquesta, justo lo que decías, la precisión, la gente trabajando, ¿no? Toda la producción que lleva este concierto, este evento, este movimiento que ahora está surgiendo. Entonces sí es ponerlos otra vez en el radar, como dices, sí, seguro seguiría, pero ahora lo pusiste como en un grado masivo. Yo creo que se puso solo. Sí me toca ser el hilo conductor de muchas cosas, sin duda, igual que Eliseo, pero al final creo que lo mejor de todo lo que pasa aquí son las canciones y sus intérpretes, las canciones de sus autores. Exacto. Eso es lo mejor que puede estar pasando aquí. Entonces, yo insisto, estar pagado en un escenario, tocando carretera, con Cecilia, con esa belleza, con ese vestuario, con esa voz y con este porte, y pues Cecilia es Cecilia, ¿qué le hacemos? Y ver ese escenario, de ese tamaño, con orquesta y con tus compañeros. Y con bala, con Cecilia es una cosa impresionante. Sí, sí, sí. Yo digo, pasan muchas cosas. Pues eso, pues muchas gracias. Sí, voy a decir. La broma, en fin. Eso sí. La broma, en fin. ¿Qué es que? ¿Tuvieron remosa? No, así traigo. No, y sabes qué dices, o sea, las canciones y los proyectos de verdad se ponen solos, porque cuántos proyectos no hemos visto como que estamos en la lucha, ¿verdad? Que, o sea, que por más que le hagan y que le hagas, que no sé qué, pues, no, o sea, si no te toca, ni en qué te pongas, ¿no? Y aquí, aunque se quiten, ahí están. Sí, bueno, es cierto, nos tocó video, marketing. No, vamos a entrar en detalles. Pero, no, y de repente llegan ese tipo de propuestas que yo, cuando me invitaron al primero, dije, wow, ese sí que me trae. Y dices, no, o sea, la gente de canción uno ya estaba de pie, ¿sabes? Y de verdad, o sea, había gente. Sí, es un fenómeno. Hay un elemento invisible que sucede que no todo el mundo lo tiene. Y esto, ¿no? Y yo, insisto, son las canciones, el deseo de los personales, que han hecho que estas canciones se conviertan en algo imbordable. Y como decías, maestro, por sus autores. Sí. Y insisto, ver a Cecilia en un escenario mágico, esa entrada, porque además el intro, o sea, sí, las luces. O sea, bueno, yo pongo detalles. Aquí hay un par, aquí este. No sé, pero esa conjugación de todo, sin duda tu voz ahora se le van a 40 años, la reedición de tus discos es de aplaudirse. Pasan muchas cosas. Aplaudirse, exacto. Están pasando muchas cosas. Sí. Que de pronto que no estén en la superficie no significa que no estamos activos. El tema es que mucha gente como que perdió la... Mucho del público me parece que sí perdió un poquito como esta pena antropológica de hurgarle, y de buscarle, de ver de dónde, y que la lupita es bastante más que la patita disco. Claro. Sí me explico, hay una trayectoria, y hay un trabajo, y hay una serie de cosas que se han hecho a lo largo de muchos años, con mucho esfuerzo. No voy a decir que con mucho sacrificio, porque la verdad es que no tenemos que sacrificar nada. Pero sí con mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo, que me parece que esa es la mejor parte de lo que nosotros hacemos. Que además no somos responsables, no somos siempre del mejor posible, y nos ocupamos, y nos cruzamos, y nos cuidamos, y nos protegamos, y nos intercambiamos maquillajes. Ay, no, pues sí, ¿verdad? Sí. No, y se ve. Pues es que ya pasa de todo. Y se ve. Y se ve. Y todos con el polvo del 42. No, y se ve, y se refleja en el escenario, ver a Héctor bailando siempre, siempre es una despechosa. Sí. Y es algo único también, verte en estos grandes escenarios, porque igual es la misma magia que proyecta en donde usted se presente, pero ver a un artista, así como debería de ser, es algo mágico. Yo creo que nos inspiramos los unos a los otros, ¿no? Estamos siempre muy dependientes de cómo va, porque además hemos visto cómo el show va evolucionando, cómo cada quien va agregando cosas, cómo cada vez el show es diferente, ¿no? O sea, siempre hay detalles que hacen que cada presentación sea única, y la verdad es que lo disfrutamos mucho, y nos disfrutamos mucho. Bueno, yo hasta me volví a soltar el pelo. Ah, ¿es en serio? No, te lo digo súper literal, en serio. Literalmente, sí. O sea, yo llevaba muchos años ya agarrando, bueno, como estoy ahorita, pero en rock en tu idioma, ya no. Se soltó la greña. Se soltó la greña. Se soltó el greñero. pero esos detalles, sí, la música, pero también el vestuario, el vestuario sensacional, sus botas, sus coloridos, sus cabellos. Y creo que ahí es donde te das cuenta de que finalmente como artista, o como entretenedor, o como generador de emociones, o como gente que nos correspondió a este oficio maravilloso de hacer música, pretendiendo que íbamos a conmover a alguien. Lo hemos logrado, a lo largo de muchos años. Y estar haciendo esto, pues yo, más que verlo como cumplir apegados a la nostalgia, ya no son capaces de generar cosas nuevas. Yo insisto, búsquenle, se van a encontrar con un montón de cosas nuevas. Claro. De todos. Sí, sí, sí. Pero además con un catálogo que sustenta cada nota que cantamos y que tocamos en lo que hacemos el día de hoy. Eso me parece que es una bendición y no es ningún regalo de nadie. Es un sitio que ha costado guitarrazos, que ha costado desvejo, que ha costado mucho trabajo. Con distancia. Sin queja, con distancia, por supuesto. Y como lo comentaba hace rato, Juan Carlos, es muy de pensar, bueno, seguramente mucho de lo que hacemos sin el sinfónico continuaría vigente. Por supuesto que sí. Pero no sabes qué orgullo nos produce a todos ser parte de esto porque finalmente me parece que llevamos algunas de nuestras canciones a un sitio que no habríamos pensado por lo que fuera. Por costoso, por inviable, porque no había quienes hicieran los arreglos. Por la misma agenda de los artistas. Sí. Y entonces lograr conciliar todo este asunto, lograr tener una logística, yo diría que bastante afortunada en todos los casi 100 conciertos que hemos tenido a lo largo de tres años. Muy bien. todo lleno y todo lleno de emoción y todo lleno de... Eso es increíble. De mucha energía. Sí. Y la cita es este viernes 22, pero ahora me dice que va a haber una sorpresa. Eléctrico, sinfónico, ¿cómo va a ser eso ahora? Un striptease parcial de Héctor. Porque el guión lo justifica. ¿Con nieto o volumen? No, parcial es parcial porque no va a haber niños. Pues sí, efectivamente, es volumen 1, creo que en tu idioma sinfónico volumen 1 y volumen 2, más una parte del eléctrico que Cecilia Cerato lo describió bien padre. ¿Cómo lo describí? Ah, ya no te acuerdo. Lo describí de yo menos. Pues que era un poco como presentar las canciones como se tocaban originalmente con una banda sin tanto vestido, sino más como fueron concebidas, pues con una banda pequeña, más clara. Otro amplis y batería y los micros y vámonos. Y vámonos, que era como tocábamos estas canciones. Entonces eso pues está lindo también, es una forma distinta de acercar a este público maravilloso a canciones, a estas canciones que nos han acompañado durante nuestra vida. Nosotros, de repente, es en ellos como escuchas. Entonces ese es muy lindo. Y por otro lado, está invitado. Gran Sur. ¡Wow! Compartimos el escenario en esta ocasión con Gran Sur, que va a tener los otros proyectos que tiene el Niñaki y el Chá, de Fobia y de Moderato, junto con Elohim, también Moderato, y con Sof y Mayer, que hacen música, que hacen un remanso, hacen un oasis y hacen una cosa bien linda en medio de tanta como violencia musical, vamos a llamarlo de una forma, de que los medios y las radios y todas las bocinas de donde sale música están copadas por tres o cuatro géneros, tal vez. y que de pronto haya música que es amigable, que no es tanto... Una imposición. Exactamente. Es una cosa más del corazón y que no tiene que ver con cómo la industria ha girado a lo que se ha convertido el día de hoy. No es que esté mal ni mucho menos. Finalmente nosotros como músicos de rock siempre hemos estado contra todos los pronósticos, nunca tuvimos apoyo de los medios, muchos años no lo tuvimos y de pronto los medios voltean a ver lo que estamos haciendo y entonces lo que está de moda es eso, no lo que nosotros hacemos. Conjuntar todo eso, llevarlo a la praxis en diferentes estados del país, el año que entro en los Estados Unidos por primera vez en una energía importante de casi 15 fechas. Pero lo inmediato que es esto, 22 de noviembre en el Palacio de los Deportes, lo que tuvimos sinfónico, volumen 1, volumen 2, más eléctrico, más Gran Sur, más su fina presencia. Y Día del Música. Y Día del Música, además. Exactamente. Entonces, sí, es redondo. Claro. Es redondo. Bueno, me hubiera gustado escuchar a Yagua, también. Pues algún día de la vida parecerá. Podría ser. Estábamos comentando que a lo mejor cuando lleguemos al volumen 12 del Sinfónico, pues vendrá a incluir una canción de agua y una de Gran Sur y una de Beta de la banda de Julián, de la banda espectacular. Y que toca, brotar. Pues que te digo, seguimos abrumándote. Pues es que el Julián está padrísimo. El Julián está padrísimo. Pues ve de dónde viene, pues tú dirás, si no. Claro. Se juntan muchas cosas. Se juntan muchas cosas. Acá la dualidad, María Barracudas, Hot Dog, Marlo que se acumule esta semana. Marlo que está haciendo solo. Más el nuevo color de pelo. Sí. Y Hot Dog. A todo. A todo. Y allá, pues que te digo, Héctor y Lino que siguen, activos, y además, Héctor haciendo radio. si no. Locutor. Haciendo. Muy bien, además. Yo acabo de ir como invitada con él a su programa y la verdad. Y te pasas un par de horas increíbles. Gracias. Así le tienes que ir al mío, por Dios. Por vida de Dios. Sí, te la puedes pasar muy bien con Juan Carlos. Sí. Platicamos una hora. Sí, se platicó una hora y luego del programa son 20 minutos, pero la hora que platicaste está increíble. Bueno, la primera vez platicamos como 30 minutos y caminando en la camioneta y esperando la camioneta en el suporte del señor, 40. O sea, sí. Pero también esta vez que nos tocó estar con Paco, un abrazote, un Paco Sea, ¿cómo no? Pues también, nada más porque llegó el corte comercial y bueno, nos tuvimos que salir, pero si no, yo creo que seguiríamos instalados en la cabina platicando, porque sí, finalmente se logra un, se logra algo muy cordial, muy amoroso. y lo disfrutamos mucho. Claro. Bueno, pues el día se acerca y bueno, ahorita haciendo una, no sé, déjà vu quizá, o un recuerdo, justo el 31 de enero en el Auditorio Nacional fue cuando se anuncia esta siguiente fecha y que para mí ese día fue muy especial personalmente. Sí, pasó una situación muy buena. Entonces, no estaba embarazada. No estaba embarazada o sí estaba embarazada. Nada, nada de eso. Entonces, seguramente va a ser una gran noche. Voy a despedirme, les voy a hacer una pregunta, voy a mencionar algo para cada uno y me contestan lo primero que venga a su momento. Vamos a empezar por Cecilia. Es algo muy sencillo. Le lleguen la bruma. Julián, Andrés. ¿Ya? ¿Ya dijo? Todo. Músico, fantástico, complicidad escénica absoluta, el amor de mi vida. Gracias. María Barracuda, One Hit Wonder. ¿One Hit Wonder? Pues, una suerte de cualquier manera, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que ni eso. ¡Adiós! Sabo. Lindo. 12 de marzo. En el 12 de marzo de todos los años yo renazco y verdaderamente es el único día que celebro de mi vida la Navidad, el Año Nuevo, el Día del Maestro. Pero el 12 de marzo sí es muy importante porque sí, el año nuevo de todos los años. El Día del Maestro. Héctor, Cirrus, me refiero a Cirrus de Guadalajara. Cirrus de Guadalajara fue, yo creo que la mejor patada que nos pueden haber dado invitados por Cuca para abrir un concierto de ellos. Nuestro primer concierto, de hecho, José puso 500 pesos de su bolsa para pagar la gasolina de la campeoneta y nos invitó expresamente porque él sabía que ese día estaba todo el elenco rocanrolero de NG Adiola en Guadalajara haciendo un festival en la tarde y el after era ese concierto. Entonces, José, en su infinita sabiduría y generosidad nos invitó porque sabía que nos iban a ver todas las personas que nos tenían que ver. Y sí, fue una patada maravillosa. A partir de la siguiente semana de Regresando a México ya estábamos invitados a conciertos de todos los señores y bueno, de ahí... Hasta en Guatemala toquemos una semana. En Guatemala y nos recibimos la esposa del presidente. Exactamente. Y este... Y la verdad, pues sí, la mejor patada que podríamos haber recibido de parte del señor José Fosil. Sí, cuca. Mira, qué bueno. ¿Tú por qué sabes todo? O que la... O que es bien metiche. O si de sus platicas de 45 minutos y una hora pues se que... Mira, mira, está aquí. No, con María trabajamos cuatro años pero la traigo a todos lados. ¡Cayos! Maestro. Pues mira, qué bueno que seguimos tejiendo historias. Sí, me parece muy sensacional. y es bien padre no solamente hablar con gente comprometida con lo que haces sino que además evidentemente lo que hemos hecho te ha trastocado el cerebro y la neurona. Y eso está fabrísimo porque finalmente pues es eso. Creo que esa es una parte importante del comentario. y como hace rato decía y lo habíamos hablado en algún momento en el caso de Julián. O sea, Cecilia, Alfonso, pero ¿qué hay más? ¿Sabes? Julián, ¿qué es decir? ¿Qué toca? Lo mismo contigo, ¿no? Agua, María, Hot Dog y lo que está haciendo Sola, Héctor, el radio y produciendo y Gira. Entonces yo creo que también es un compromiso. ¿Qué haces? Con tu bando o la banda que te dio a conocer. Pero es bien interesante también lo que pasa alrededor de cada uno de los integrantes de, en este caso, de la familia. O sea, ve a su hijo tocando y tal. Le gritaba tocas mejor que tu papá y yo. Y sí, el papá feliz. Sí, el papá feliz. Qué gracioso. Son dos músicos que te digo. Son dos músicos distintos y la verdad que eres un gran músico, Julián. Aparte de ser un gran ser humano, eres el resultado de muchísimo amor. Julián sí es el resultado de un profundísimo amor y ha estado educado así, con muchísimo amor. Y él, por supuesto, que trae lo suyo y por supuesto que cada día que nosotros lo vemos arriba de un escenario, ahora me está produciendo. de pronto dices, qué barbaridad, o sea, más allá de que sea mi hijo, es un tremendo, es un tremendo músico. Entonces, pues sí es, para nosotros, digo, Alfonso y yo sí de pronto nos volteamos a ver que dijimos, qué barbaridad. ¿Qué hicimos? Bueno, pues sí, pues eso, es producto de un profundo amor. Claro, definitivamente. Qué alegría, de verdad, que escuché que estás haciendo música nueva y por ejemplo cuando escuché el proyecto de agua me volvió loco. Definitivamente. Sí, y bueno, ya lo hemos platicado también en su momento, eso es el resultado también de años de necedad, de ganas, como de esta necesidad de mostrar, porque uno se demuestra vulnerable, pero es demostrar y entonces en la escucha de agua estaba Cecilia, estaba Alfonso, hemos estado cercanos siempre y por diferentes situaciones muchos años, pero compartir estos proyectos con gente cercana y hacerlo sobre todo creo que por la razón por la que todos estamos aquí, porque nos da la gana, no obedece a una necesidad de dedicado con el progresivo, está en desuso porque ya no se hacen discos de esa forma con una película, nos da la gana y podemos hacerlo y lo hacemos y así se hace todo lo que está pasando ahora. Sí. María Estéa dedicando a su nuevo video, pues todo el mundo está... Bien creativa. Sí, pues todo el mundo tiene que estar sobres, todo el mundo tiene que estar sobres, tenemos que estar sobres, si no, si no nos afolongamos, si no nos afolongamos no nos envejecemos, si no nos envejecemos. Y además yo pienso que el estacionamiento está por su otro lado. Exactamente. y también de este sillón hay que moverse porque ya se me anda cuadriculando. un placer y un olor tremendo a platicar con los cuatro. es que te digo muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Cecilia, en serio, lo pensé hace dos semanas y mira, y Rafa me dice, vas a estar con Cecilia y tus tres amigos. Bueno, pues vámonos, ahí los dejamos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, como siempre un placer. Un placer, el placer es mío. Luego les voy a contar algo ya para cerrar. Hoy en la mañana me levanté a las tres porque justo estaba preparando la entrevista y tuve un sueño muy loco, o sea, que ya estábamos, yo estaba contigo, Sabo, pero había como una onda como de trajes de superhéroe y pasó, haz de cuenta, decían, este es el de Sabo y como que en medio lo tocabas y el traje se movía y decían, sí, es que este es el que le corresponde y era el umbra araña, o sea, algo muy chico. Y ya había dos enanos en tu sueño. No, no, y entonces era como músico superhéroe muy loco, dije, ¿qué está pasando? Eso hemos hecho con nuestra música a 30 años, así, pero era el que te correspondía porque era el que vibraba. ¿O cuál prefieres? No, me gusta mucho. Pero el más chapa, ¿no? Pero el tuyo, era como una combinación como de flash, porque además era como de colores, flasco, interna verde, pero con, o sea, estaban como en otra parte pero estaba ya a punto de, ponte tu trajera y pensaba, ¿qué rollo? ¿Qué locos? ¿Lo que da? Pues tu subconsciente, güey. No, pues padrísimo. Muy loco, pero bueno. Bueno, nos vemos el 22. Sí, seguro. Que así sea. ¿Me tomas una foto, amigo? Sí. Antes de que se desvalaguen. Muchas gracias, mucho. No, al contrario. Perfecto. Voy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero. Se reúne. Gracias. Sí, nos vemos el viernes.